La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, conversó este 8 de abril con los integrantes de varias misiones de observación internacional que han llegado al país para los comicios de segunda vuelta de este 11 de abril. Los observadores destacaron que el CNE está tomando las medidas adecuadas para garantizar que el voto de los ecuatorianos se realice sin contratiempos. Unióre saluda esta agenda preelectoral de trabajo que ha organizado el Consejo Nacional Electoral a los fines de poder hacer una observación técnica en base a la cooperación horizontal que como objetivo primario tiene la Unióre. Reconocemos, lo hemos dicho cuando salimos de acá, en la primera vuelta que hay un trabajo grande. Bueno, creo que el proceso marcha muy bien. El CNE ha venido tomando correctivos muy importantes para darle fluidez al proceso del domingo, para que los ciudadanos se sientan tranquilos y confiados en su árbitro electoral. El ente electoral confirmó la presencia de 293 personas de 10 misiones y 11 grupos de observación internacional, quienes verificarán las fases de instalación, desarrollo y escrutinio este domingo. Luego elaborarán un informe con sus conclusiones. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia.